No se pierda este FRAM 3500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Tracción en las cuatro ruedas. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Seguros de protección para niños. Reproductor MP3. Ventanas eléctricas. Seguros eléctricos de puerta. Bolsas de aire de pasajero. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!